Gracias, les platico que antes de su actuación en la apertura del mundial, Jennifer López en sus redes sociales publicó el video que les voy a presentar a continuación. En él, al ritmo de sus famosas caderas, la cantante respondió a todos aquellos que aseguraban que no iría al mundial. Cheque usted. ¿Qué tal? Dicen que este video J-Lo lo grabó con toda la intención de que lo viera Shakira. Dicen. Bueno, contarles ahora que luego de su boda, el pasado 24 de mayo, Kim Kardashian y Kanye West se fueron de luna de miel. Ya pasaron por Praga, ya pasaron también por Irlanda y ahora fíjese usted que la pareja está en México. Continúan su luna de miel en Puntamita. Ahí, la socialité fue fotografiada luciendo cuerpazo en ese bikini mientras disfrutaba de una bebida refrescante. ¿Qué tal? Guapa la muchacha, ¿cómo no? Buenas noticias para todos los fanáticos de Cameron Díaz y sobre todo los fanáticos de la actriz que viven en el DF. Cameron vendrá a México para promocionar su película que lleva por nombre Nuestro Video Prohibido, filme que se estrena el 7 de agosto en las salas de cine en México. Todo lo anterior recién lo anunció a través de un comunicado la casa productora Sony Pictures. ¿Qué tal? Que tal? ¿Cómo se muestra mi cuerpo? ¿Qué tal? Va a ir a la charla de mi tienda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se muestra CPR en un dog? ¿Qué tal? Miranda está de estreno. Se trata del video de la canción Fantasmas que pertenece a su más reciente disco que sale a la venta el próximo 24 de junio. Aquí un fragmento del video que se grabó en Bariloche, Argentina. Gracias por su atención, que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias!